Me llamaré montañero Porque yo no salgo al pueblo Cuando salgo me emborracho Y a la casa yo no vuelvo Me llaman el montañero Porque yo no salgo al pueblo Cuando salgo me emborracho Y a la casa yo no vuelvo El domingo por la tarde Ay, me gusta emborracharme Y el lunes por la mañana Ya no puedo ni pararme El domingo por la tarde Ay, me gusta emborracharme Y el lunes por la mañana Ya no puedo ni pararme El lunes por la mañana Mi mujer se va a buscarme Con un garrote en la mano Ya con ganas de pegarme Y el lunes por la mañana Mi mujer se va a buscarme Con un garrote en la mano Ya con ganas de pegarme Yo le digo a mi negrita Perdoné que estoy caído Y ella dice pa' la casa Desgraciado mal marido Yo le digo a mi negrita Perdoné que estoy caído Y ella dice pa' la casa Desgraciado mal marido Y en el llano lo baila Don Salomón Y el viejo Willy Como soy buen campesino Y me gusta la barranda Me gusta cantar la música Que al pueblo le encanta Como soy buen campesino Y me gusta la barranda Me gusta cantar la música Que al pueblo le encanta Con triple sobre un ruana Y el trino de un requinto Mi mujer así le gusta Que me tome un traguito Con triple sobre un ruana Y el trino de un requinto Mi mujer así le gusta Que me tome un traguito Tu corazón Mi mujer así le gusta Y el trino de un huana Y el trino de un huana Yo le gusta la música Que me tome un hermana Y el trino de un huana Y el trino de un huana